¡Suscríbete al canal! 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 al final es cuando los play-offs quedarte primero esta ventaja es una ventaja grande entonces habrá que intentarlo por lo menos hablaste de bajón el intercity y ya tuvo su bajón yo creo que sí yo creo que el principio de esta liga tuvimos ahí no perdíamos pero tampoco ganábamos teníamos costaba arrancar eso es pues yo pienso eso que costó un poquito arrancar pero yo pienso que intercity ahora por resultados intercity hubiera firmado estar donde está ahora mismo a estas alturas de temporada y el próximo domingo sin mal no recuerdo 19 19 19 de se me van los días ya que todavía estoy en diciembre no el próximo domingo 19 de enero a las 11 y media de la mañana en el polio esportivo san joan por llegue la ceneta que viene un equipo hecho para ascender y un equipo que no tuvo un buen arranque pero que viene ahora de una dinámica muy positiva sumando de 3 en 3 y que viene con pretensiones hay promesa de gran partido sin duda sin duda se espera un partidazo aquí en san juan como lo definimos a la ceneta qué concepto tiene de ellos yo conozco muchísimas muchísimos jugadores de allí son jugadores muchos de segunda vez son jugadores muy buenos y que van a venir aquí a a querer gustar porque también al final intercity es un equipo que está arriba ellos también pero al final yo conozco muchos jugadores de la zona y al final intercity es goloso entonces aquí todos los jugadores que vienen aquí este campo van a querer gustar y hacer el mejor partido de toda la temporada sin duda yo me resisto a comenzar a hablar en la jornada 20 d es una final no me gusta pero podemos hablar de un partido muy importante no es clave para nosotros es clave porque al final si le ganamos seguiríamos con el golaveraje ganado le sacaríamos 10 puntos para nosotros uno de los partidos más importantes en lo que pasa es que si yo se lo pregunto a ellos ellos me van a contestar exactamente lo mismo van a cambiar la cantidad de puntos en diferencia pero claro al final ellos si nos ganan no sé cómo sería al final el golaveraje podría ser para ellos se podrían a cuatro puntos tendrían nervios es un partido clave para mí lo más importante de este partido es que no te recorten puntos al final no perder es súper importante porque el golaveraje es tuyo no te recortan puntos para mí es no perder puntos eso es lo más clave si ganas estupendo eso está claro pero no perder pero en esta liga tan apretada le sirve al intercity no perder o hay que salir a ganar todo porque no vale sumar de a uno a ver somos el intercity eso está claro entonces nosotros todos los partidos todos salen a ganar pero siendo realista o sea te estoy hablando mi opinión mi opinión es al final no perder este partido para mí es clave porque tú no se puede ganar no hay que perder claro eso es siempre esos todos pero aunque nosotros salgamos a ganar no perder siempre es importante pero en este caso es un equipo que le ganas el golaveraje es un equipo que va a estar arriba es un equipo que no te recorta puntos al final no perder contra este equipo contra este es bueno pero vamos nosotros somos el intercity siempre salimos a ganar eso está claro ser local presiona o favorece al final nosotros tenemos si no recuerdo mal hasta incluso mejores números fuera de casa o somos el segundo equipo mejor el segundo mejor equipo fuera de casa pero bueno al final es un campo nosotros si nos favorece nuestro campo no lo sé es que las dimensiones de nuestro campo tampoco es que nos favorezcan mucho nos favorece al estilo del juego del intercity entonces pero bueno al final nosotros sea dentro o fuera vamos a salir siempre a ganar luis porque el partido de ida frente a la ceneta fue peleadito muy disputado muy competitivo partido leal leal pero de dientes apretados una cosa no quita la otra y se define en los últimos segundos al final en su campo es igual que el nuestro más o menos dimensiones bastante parecido al final son campos pequeños donde la presión llega rápidamente y hay mucho choque y lo que tú dices entre los dientes todo porque él gana gana el intercity por 0-1 con un pelotazo fuera del área tremendo el zapatazo de david torres y el rebote lo recoge jordan si mal no recuerdo y marca la conquista justo al final si fue en los últimos minutos al final eso no tuvieron ellos tiempo de reacción y ganamos 0-1 va a estar complicado complicado el tema voy a lo personal con tu permiso que nos falta para verlo a luis garcía en su verdadera magnitud porque yo creo que no estás mostrando el verdadero nivel que tiene luis garcía pues veremos a ver enfadate conmigo si quiere no no que va ni mucho menos sabe vosotros me visteis el año pasado el nivel que mostré entonces este año a ver si me respetan las lesiones tengo una continuidad dentro del equipo y puedo volver a mostrar mi mejor versión claro lo que te falta es continuidad si se podría decir a ver si las lesiones me lo permiten porque al final eso está esta primera vuelta fue unos cinco o seis partidos me rompí y volví dos o tres me volví a romper entonces al final un jugador cuando tiene la confianza del míster está se siente un importante dentro del equipo entonces al final eso con las cosas viene solo la confianza los disparos todo y al final con eso pues vienen los goles la pura actitud en el partido contra el saguntino que jugaste de lateral izquierdo hubo un momento que saliste del terreno juego yo me asuste que no pasó nada está bien nada nada sólo fue un golpe físicamente ahora estás 100% físicamente estoy 100% hay que retomar ritmo futbolístico eso es ritmo de competición los partidos te dan ese ritmo sigues practicando jugadas a balón parado siempre con quién tienes que competir o con quién crees tú que tienes que competir en las jugadas a balón parado a ver pues oscar rico pues a lo mejor se podría decir que es mi máximo rival en los disparos de final área en las faltas ahí yo creo que supongo que será el máximo rival pero también bueno al final está jordan estaba y torres que estoy siendo jugadores que son que chuta con la pierna izquierda pero claro si ya nos vamos a otro lado estará coco está marco valero hay gente que el mismo diego calvo que también el mismo diego calvo al final hay gente pues que dispara muy bien en este equipo claro tengo que evitar goles tuyos ojalá ojalá me lo prometes o no hombre claro alguno antes de terminar la temporada alguno va a caer de falta claro si es de jugada también o sea no nos vamos a poner pretencioso ahora pero algún balón parado para recordar los golitos del año pasado ahora la plantilla tiene un gran nivel y es muy caro ser titular en este equipo está complicado al final hay mucha competitividad en cada puesto eso es bueno y eso es muy bueno al final es competencia sana y al final el entrador es el que lo tiene difícil pero bueno yo mi forma de pensar es que mejor esté a jugar y cada uno que se lo gane durante la semana bien y te voy a decir una cosa y superaste el bajón entre comillas por el tema de lesiones superaste las lesiones hemos vuelto a ver en el terreno de juego a luis garcía y nos llena de alegría y yo personalmente quiero verlo al zarrajero yo estoy esperando a partir de ahora ya las cosas vamos yo soy super positivo y las cosas a partir de ahora van a ir mejor que nunca vaya don luis garcía el zarrajero jugador del club de fútbol intercity gracias muchas gracias a vosotros gracias